Por décadas nos hicieron creer que la provincia es tierra de nadie. O mejor dicho, de delincuentes, de narcos, de corruptos. Yo no estoy de acuerdo. La provincia es tierra de laburantes, de luchadores incansables. Tierra de madres valientes que se enfrentan a las mafias todos los días. De familias que se rompieron el lomo para conseguir lo que tienen. Del campo que le pone el pecho a las malas, con sequía o con lluvia. No podemos seguir viviendo así. Y aunque las ganas ayudan, no alcanza para cambiarlo. Hay que tener decisión de hacerlo. Como la que tuve yo cuando fui ministro de seguridad. A esas basuras que se quieren adueñar de la provincia, los voy a buscar a donde sea. Hasta abajo de la cama si es necesario para meterlos en cana. Estoy listo para convertir esta gran provincia en tierra de oportunidades. Quiero lo mismo que vos. Devolverle la provincia a su gente.